Pero campero, acaba de llegar el pencho. Aquí os enseño la herramienta que he estado usando estos días. Estos días que he estado un poco perdido. Mirad cómo lleva el coche. Madre mía. Me lleva perdido. Madre mía. Vamos a verlo. Hola, Pauli. Hola, preciosa. Mirad cómo se ha puesto. La gordita, eh. Sereno. Hola, Sereno. Canelo. No ladre. No ladre. Hola, Rey. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Ferrari. Ok. Y el duende del toreté. Oye, dichosos alojos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Querida. Es que han oído los perros, ¿no? Claro, y el cochecillo. Digo, voy a ver cómo va. ¿Ya os tienes apañados? Ya, ya sí. Mándame, mándame aquí todo. Que sepas que he enseñado el cochecillo. ¿Eh? Que sepas que he enseñado el cochecillo. ¿Has visto cómo va el cochecillo? Va perdió. Va perdió. Acá más, chico. Miradlo, si es que es otro padre. Es que es como su padre. Es que es como su padre. Ya voy, ya voy. Los quiero atar. Qué cara. O sea, qué guapo está. Estás guapo. Mi gandulino. Mi gandulino. Mi gandulino. Hola, bebé. ¿Eh? Vecha, qué caramba. ¿Cómo ha ido el día? Bueno, que espero, pues, como dice la madre, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La mañana, yo llevo toda la semana, veréis que casi que no podamos subir vídeos ningunos porque estamos preparando una finca y está la pala ahí alisando y para ponerles, queramos ponerle los majanos y ponerle unos comederos para los perdices, bebederos y todo eso. Y me voy por la mañana. Esta mañana me fui temprano, temprano, se eran las cuatro y media. Le di vuelta a la finca, a la jaula. Me vine, descargué y ya me fui para allá con el de la pala porque me gusta estar allí para que me vaya haciendo las cosas. Aunque el hombre es un máquina y un tío muy bueno, muy bueno con la pala, pero hay que estar allí para decirle cómo quieren las cosas y todo eso. ¿Y has comido o ni has comido? No, no, agua, agua de la campera. Ahí ya va a choquear en el pecho. Mira el campero, ya, ya, ya se va notando. Te queda floja, te queda floja la camiseta. Y nada, yo ahora he venido campero y me he encontrado que ya estaban los perros. La nova es la que llevo mucho tiempo sin hacerle vídeo a los cargos y mucha gente me pregunta, me he dicho que ya no tienen los perros, es que ya no tienen cargos. Camperos, mientras que yo pueda, mientras que yo pueda y tenga fuerza, cargos, poder, coyurones y animales siempre van a la casa. Eso está claro. Me tendría que quitar otras cosas, pero eso no podemos pasar sin ellos. Y aunque ahora mismo no los tengo puestos finas, finamente, porque no tengo tiempo ni de entrenar, ni eso, ni de sacarlos, pero todos los días los dejamos sueltos, todos los días se les limpian sus perreras. Y la nova los saca. Todos los días los saca la nova con la bicicleta y me manda vídeos de los perros corriendo con la bicicleta. Pero esto es un capricho y cuando no se puede, no se puede, pero por eso los animales ni se dejan desatendidos, ni se les echan de cama. Ahora están, digamos, como de vacaciones. Todo el mundo necesita sus vacaciones, porque ellos ahora están de vacaciones. Vamos, mirad cómo está. ¡Cómo está mi Torete? ¿Cómo está mi Torete? ¿Cómo está mi Torete? ¿Cómo está mi Torete? ¿Cómo está mi Torete? ¡Cómo está! Está loco perdido. Está que parece un cachorro. Oye. Vamos a estar ahí. Vamos a estar. Mira, campeón, cómo están los parros. Mira qué olvida tiene. Qué brillo tiene. Bueno, lo hemos cuidado bien. ¿Cómo está mi Torete? ¿Cómo está? Ahora está de vacaciones, claro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Es siempre estar feliz. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora me toca a raíz. A raíz como siempre. Ya siempre está sentado. ¿Sí? Está descansando. Vamos. Vamos. ¿Cómo está mi Torete? Bien, ¿cómo está mi Torete? ¿Cómo está mi Torete? ¿Cómo está mi Torete? ¿Ya? ¿No? No hay nada todavía, sí. Este es más. Es que es un hambrino, vamos. El becerrillo este. Ya verás lo que tarda en comírselo. Es que es un pozo sin fondo. Y el rubio. Y el rubio este. ¿Eh? ¿Qué hace? Es mi Ferrari. ¿Cómo está mi Ferrari? ¿Eh? ¿Cómo está mi Ferrari? ¿Cómo está mi Ferrari? ¿Cómo está mi Ferrari? Mira, Campero, ¿cómo está mi Ferrari? Está, está. El trono, el trono, el trono. ¿Y esto está? Tiene una cuarta de lomo. Mira qué brillo tiene. Mira qué brillo tiene. Ahí va. Vamos, yo me he confundido. ¿Verdad? ¿Ya se llevó el chasco? Sí. Anda que no sabe. Mira, vamos. Vamos para esto. Venga, 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 venga. No, el chico está que le da algo. He visto como está ya el mijito que tiene. Tiene cara de pena. ¿Qué pasa? ¿Te han dejado el último? Madre mía. ¿Tú no sabes que el último será el primero? ¿Eh? ¿Tú eso no sabías? No, besitos no. ¿Cómo está? Mira acá afuera cómo está ya. ¿Cómo está el mundo? Mira cómo está el mundo. Mira cómo está. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi mundo? Mira, ¿cómo está? Este es el consentío de la nueva. ¿Cómo está? Eh, está tarde hasta con la bicicleta por ahí. Eh, está tarde hasta por ahí con su bicicleta. Venga, come. No lo haces ni que te pienso. Es que yo creo que la Dala no ha medio bocadillo. ¿Ah, sí? Sí. Creo que el perro ha merendado. Porque ha venido dos veces. Digo, pues, dos bocadillos no te has comido. Así que otro se ha comido este. A ver, pasa. ¿Cómo pasa? Venga, pasa. Ya, pues, aquí. Venga, pasa. A ver, pasa. A ver. A ver, a ver. A ver. No, 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 no. Es que no puede esperar un momento, eh. Es que ya la de iros que tienen eso. ¡Pretí! Deja, deja. Creo que parece que tampoco veo nada. Ahora ya está. Ya está. ¡Ya está! Ya está mi golpe preparado. Ya que ya viene para afuera, fija. Eh, lo sabí. Bueno, los perros, pues, estos ya los tenemos arreglados. Ya os digo, mirad, estaban cuando he venido a lanzar las perreras limpias. Y la nueva ya me... Tú no te preocupes, Pencho, que los perros te los arreglo yo. Y ella, como puede, a mí me gusta pasar y echarle un vistacillo, pero... Espera, es que es una máquina. Es que ella viene, recoge llaves para estos perros, que lo saca con la bicicleta. Además, coge su bicicleta y pone... Y lo lleva... Pero, ¿sabes qué? Bueno, tú lo has visto porque te he grabado el vídeo. Y me dice, Pencho, a los grandes le doy cinco vueltas aquí a las casas. Y dice, y al torete chico le estoy dando dos. Pero a lo mejor la semana que viene vamos a subir una vuelta más. Pero, ¿sabes qué? Los perros yo los cojo y me van tirando. Pues a ella, menos más que parece que saben que es ella y no le tiran. Y va la mexicana, ella va con su bicicleta y la perra. Ayer, el torete lo lleva todo perfecto. Así es que ya una vez que... A ver si terminamos allí ya. Y ya todo vuelve otra vez a la normalidad. Porque nos estamos pegando ahí una pijada muy, muy, muy gorda. Muy gorda. Y es que no queda de otra. Me tengo que ir por la mañana. Ya sabéis que yo solo es que no me defiendo con grabar. Entonces, pero bueno. Ya una vez que lo tengamos terminado, lo tengamos preparado, que pronto, pronto estará. Ya empezaremos ahí a hacerle vídeos para enseñaroslo y que lo veáis. Y ya poniéndole los majanos y poniéndole ahí sus bebederos, sus comederos. Y todo eso para los animales. Y gente, como he dicho antes, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y siempre, siempre, para arriba. ¡Que haremos!